El carro no bajó nadie Se oyeron varias descargas con muy buena puntería Las balas no traspasaban, solo al carro sacudía Martín roba al cabaichuy, en carro blindao venía Jesús al verlos les dijo, y a Martín les señalaba Bájale poquito al vidrio, pa' ver si mi cuerno jala Jesús muy buen tirador, a cuatro hombres despachaba Esa ciudad de Tijuana, tuviste toda la escena La culpa fue el contrabando, del polvo y la hierbabuena Allí quedaron cuatro hombres, casquillos por donde quiera Con cien kilos de oro verde, cincuenta de doña blanca Se compone el cargamento, que Martín y Chuy cuidaban Por eso querían matarlos, para quitarles la carga Llegaron los federales, hasta el lugar de los hechos Pero no encuentran a nadie, solo cuatro cuerpos muertos Martín roba al cabaichuy, ya se encontraban muy lejos Dijo un hombre muy famoso, nos debemos respetar Derecho al respeto ajeno, sabemos que eso es la paz Hay que seguir trabajando, respetando a los demás Ya con esta me despido, con mi sombrero de lado Martín es un jalisciense, Jesús es un michoacano Martín vive en el castillo, Jesús vive allá en Zaguayo